que tal como estáis espero que estéis bastante bien vamos a contar avance de un capítulo número 10 de la imagen está ya es que en el capítulo número 10 de doméstica no juego de esos trajes los trajes y ya motiva el capítulo número 10 pone mentirosa pero creo recordar que el capítulo número 10 en anime en la mano flv perdón para algunos en la no me mientas por favor o no o no me digas esa mentira no no me mientas creo que algo así recordar mentira de corrección con mentiroso vale vamos aquí a fina sensei con mirando están todos alumnos aquí vamos a la sensación aquí ya con su modo obviamente de profesora y hagamos sonriendo me imagino ganar su espero equivocarme a las que a mezclo animes como siempre es mejor no fue y mezclo a a futura mezcla todos porque porque ellos pero eso que vemos que creo que está sonriendo en azul en plan ahí porque creo que ha llegado al festival que recordar no acuerdo paremos aquí dios mío dios mío vemos el traje made a las tres a leos a vemos a momo en traje en medio o sea hola hola mira esta belleza mira esta belleza por favor se me calaba un ruido igual es que el ruido y también está súper mona divina la mirada mirada que caguay y amigo y amigo mío mío igual mío es súper mona también es que me calaba un dios porque esta gente estoy aquí es que esta gente es que ya me muero me muero ahora mismo de repente y ya está con el cojones vale aquí vamos al profesor este al de literatura no sé imagino que estaba hablando con una de ellas tres imagino no creo que puede ser pero no creo que están una vez con un chum vale aquí vamos aquí no sé sé cómo desesperada gritando o asustada en plan de como cuando los encontró besándole a riko natsuo pues igual aquí vemos como a creo que es una continua creo que es una continua vemos aquí a natsuo sorprendiendo en plan de lo mismo con ruido algo ha dicho ruido está en plan de que dices ruido y morena bueno el tiempo no vale ya entendéis hoy aquí otra vez el puchero de enfado de ruido de ruido y te enfadas mucho no sé qué pasa algo no te convence no porque no está con fútbol o por eso no me convence pobrecita hasta ruido vale pues ya no es el festival es que festival es que era con el festival los tojes me vemos que en la sinopsis que pone el festival de verano ha terminado los estudiantes de natsusei vienen a visitar el valle del valle en sea la calle del valle bueno no sé que ha estado descansando por un tiempo pero sé que no soy un maestro de así ya un secreto se sugiere que natsuo solicite el premio para recién llegados de la revista literaria de la novela de la biografía de toya me alegra de no ser ella no me imagino que lo de me refirme a no ser ella se refería a mí o como mí un padre mío es que el libro y lo hemos y lo ha demostrado o sea lo ha dicho su profesor lo ha dicho ella y escribe libros igual que natsuo lo que pasa que le da vergüenza decirlo o sea que a lo mejor se refiere a eso esto que lo hicimos y dice me siento no sé me alegro de no ser ella a lo mejor se puede que se refiera a mí o espero que haya más capítulos de doméstica con ojo porque espero que no sean 12 porque si no me va a dar mucha tristeza porque es que coño en dos semanas daos cuenta que en dos semanas acaba la temporada de anime de invierno y empieza la de la de la de la de primavera es que en españa sino un calor de fritas va a empezar la de primavera o sea guau y por cierto la primavera como que no me llaman algunas no me llaman mucha atención no es como que en blanco en invierno se ampliar viviendo minuto del hype y es que en primavera como que no hay los que he visto hay pocos que me llaman la atención pocos hay algunos que están grandes sí pero no estoy con dudas otros baño un poco atención pero es que no sé esa es donde la que ve en dos semanas 1 2 3 y nada más familia alia hasta la próxima ah ah